Repetimos, ahí están los aguiluchos y las tarimas de salvación mal curadas. Insistimos que la comunidad pide que estas tarimas de salvación sean taponadas para dar sensación de seguridad. Hoy es 15, 16 de mayo, perdón, lunes 17 de mayo, 2022. Estamos en el pulmón ecológico del río Caño de Alejo.